hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de operación deportiva recuerda suscribirte y dejar tu comentario gracias por estar ahí disfrutando de nuestro contenido recuerda seguirnos en las diferentes redes sociales facebook twitter e instagram como operación deportiva una noticia que es difícil de leer difícil de escuchar increíble pero cierto wow lamentablemente una vez más robinson cano da positivo a esteroides y es suspendido por todo el 2021 el segunda base de los match de nueva york robinson cano dio positivo por esta no solo que mejora el rendimiento y será suspendido durante toda la temporada del 2021 informó un comunicado el comisionado de mlb rock manfred en la segunda suspensión por dopaje para el segunda base dominicano quien ya tiene 38 años de edad y en el 2018 se perdió 80 juegos después de dar positivo a un diurético mientras pertenecía a los marineros de seattle según el último acuerdo entre mlb y la asociación de jugadores cuando un jugador da positivo por segunda ocasión pues es suspendido automáticamente por 162 juegos temporada completa y según este acuerdo pues entonces cano perderá su salario de 24 millones de dólares para esta temporada quiere decir que será sin disfrute de su salario el presidente de los mets sandy alderson dijo de esta forma nos decepcionó mucho que nos informaron sobre la suspensión de robinson por violar el programa de prevención y tratamiento de drogas de las grandes ligas la violación es muy desafortunada para él la organización nuestros fanáticos y el deporte los meds apoyan plenamente los esfuerzos de la mlb para eliminar las sustancias que mejoran el rendimiento del juego así dijo el presidente de los meds en el 2018 robinson cano fue suspendido también por esteroides en el caso de un diurético que se identifica como un medicamento que es enmascarador para esteroides pero la estrella del béisbol afirmó que no la usó para mejorar el rendimiento en el béisbol dijo que ese medicamento o esa sustancia se le había dado un médico con licencia en república dominicana para tratarse una dolencia robinson cano fue canjeado al equipo de los mets en un acuerdo en diciembre del 2018 desde los marineros de sear luchó la primera temporada con el equipo de los meds y en el caso de robinson cano recuerden que firmó un contrato por 10 años y 240 millones de dólares con los marineros de sear luchó tiene dos años y 48 millones restantes en su contrato todavía de todo ese dinero los marineros de sear luchó se encargarán de pagar 7.5 millones de dólares esta es una noticia que ha causado muchos revuelos muchos comentarios en todas las redes sociales el primero en reportarlo fue que es pasan periodista norteamericano de grandes ligas y ya la misma mlb emitió el comunicado señores es muy triste leer esto muy lamentable pero robinson cano se perderá todo el 2021 por una suspensión déjanos tu comentario aquí en la caja cuéntanos qué opinas sobre esta triste situación guau no